Espectros, mi papel es ese féretro Son sagradas escrituras invocando el terror Perfecto, ahora lo tengo en mi habitación Y lo ataco con su miedo sobre dosis de amor Humanos MDMA, síndrome serotoninérgico Te hace ser alérgico al momento Y te perdes lo mágico por sentimientos rápidos Vaya en contra del viento, a veces es violento Pragmáticos, nosotros sin mover un dedo somos más elásticos Solo me prendo fuego, no es un juego para tácticos ¿Por qué no infringe un ego en un mundo sin espacio? No es que voy más despacio, un atajo matemático Un tajo cuasi kármico, marco el nazi sádico Me matan por ser mágico, linaje de satánicos Me hicieron de plástico y dieron lo más puro, lo más lindo Yo lo más bueno de lo oscuro salgo y radio Me erradico en el radio, que será Dios Pagando estos platos, tampo tiempo sin verte Hoy estudia de suerte, resulto que eras creyente Y yo acá tan omnipotente Ya llega, ya llega, mi espíritu ya llega El alfa y el omega, los cielos tiemblan El rey de la galaxia entera Merlin, Germán, Colossi, Insign, los arcanos ahorcaos No moriré, me mataron Fueron los jefes de esa secta, los que la culpa me inyectaron En mi inconsciente guardaron Pero hoy ellos me hablaron La info tarda pero llega Sin plagio a los magios Directo a tu glándula Se expande la mandíbula Desaparece el glándulo, no existen esas fábulas Y acá no se disimula, no Nadie se abusa, si todos saben todo No existen formas, esto es algo más grande Solo sensaciones Solo sensaciones Solo sensaciones Solo sensaciones Solo sensaciones Desde el Peretron De escrituras equivocando el terror Perfecto Mi habitación Con el miedo sobre dosis de amor 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 Con el miedo sobre dosis de amor